...sobre el tema, la denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner, cuentas que tiene Máximo Kirchner, aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar tres veces, aquel nevó tres veces, vamos a decir, ratifico, ratifico, ratifico. Y la agarré también, ¿no? Y la agarré también. Pero usted está seguro de lo que dijo, de lo que publicó, y de que si no se le viene el mundo encima. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les contesté con el código de ética de Fopea, de los periodistas, como hablo, yo tengo cátedras periodísticas, y ellos, ¿con qué me contestaron? Con el código de la barra brava de Boca. Entonces, yo voy a hacer una cosa que nunca hice en mi carrera, yo tengo 33 años de periodista, que es ir yo a la justicia argentina, voy a ratificar la información que tenga, y si hace falta, voy a ir yo a la justicia de Estados Unidos, a Delaware, a decir, mire, yo tengo estos datos, pido que se investiguen. Vamos a decir un poco, empezamos el programa de hoy diciéndote que este asunto es grave. Hace dos semanas, dos semanas ya, que te contamos lo de Fariña y el Ascar, y todos lo negaron. Y hoy, dos semanas después, estás viendo que era todo cierto. Pero que, en efecto, tanto el Ascar como Fariña eran dos personajes menores en esta historia. Este es un asunto de Lázaro y de Néstor, o sea, de Lázaro y Cristina. El gobierno, hasta ahora, mantuvo un increíble silencio, increíble silencio, frente a la situación. Cristina, que escribe 10 o 20 twitters por día, no dijo una palabra de esto. No, no lo desmintió, no lo confirmó, no, nada. En mi barrio decían, el que calle otorga, ¿no? Pero no alcanza con eso. Yo le quiero pedir algo a la Presidente, si dejó ahora de ver Game of Thrones y nos está mirando. Yo quiero pedirle a la Presidente que diga que estamos equivocados. Le quiero pedir que diga eso. Que somos golpistas. Pero no le digo esto a todas las ratas que por guita salen a putearnos, no. Yo quiero que la Presidente hable de esto. Si es mentira, Cristina, todo lo que estamos diciendo hace dos programas, si es mentira, dígaselo a la gente. Dígaselo a la gente. Dígale, por favor, que Lázaro no era el testaferro de su esposo. Dígale a la gente que los miles de millones de Lázaro fueron obtenidos de manera honesta. Yo estoy, a ver si nos entendemos, en la televisión abierta de la Argentina, a las 12 menos 10 pasadas de la noche, enfrente de 5 millones de personas, diciendo que la Presidente de la Argentina encubre maniobras de corrupción. Por favor, díganos y pruébenos que estamos equivocados. Sí, lo usé. Y lo usé para lastimar. ¿Por qué? Porque barrenó algo que me dijo. Pibes, te van a matar. Hablé con Lázaro. Lázaro me dijo que te va a matar. Señor Presidente, nosotros le dejamos a los chicos de informática o técnica el video que queríamos pasar, que duró unos 2 minutos 50 segundos. ¿Qué video? Es una entrevista periodística en Animales Sueltos que le realizó Alejandro Fantino al señor Barrio Nuevo, donde el señor Barrio Nuevo admite que fue una operación política y dice, entre otras palabras, yo a Aláscar le mentí, porque al pibe había que hacerlo hablar. Tenía que tenerlo de noviembre a abril, porque arrancaba la nata y había que decirle lo que tenía que decir. Bueno, eso fue... No, ese video fue mencionado por el doctor Ubeira en la jornada anterior. Yo dije que lo aporten todos los datos por secretaría, de lo cual lo íbamos a analizar si lo incorporamos o no lo incorporamos. Por el momento no lo voy a incorporar. Puede ser... Puede contar lo que dice ahí. Bueno, hay una entrevista que Luis Barrio Nuevo le da... Bah, Alejandro Fantino le hace a Barrio Nuevo y nada, claro, Barrio Nuevo no pudo con su narcisismo. Entonces le dice a... a toda la mesa, estaba Bavio Checopar, un par de personas más. Eh... Aláscar lo tuve cinco meses yo. ¿Cómo así? Luis contá, ¿no? Claro. Había que hacerlo hablar, el pibe. ¿Cómo había que hacerlo hablar? Y sí, a ver, había que esperar a que arranque la nata y había que hacerlo hablar. Bueno, perfecto. Se rieron, palabras más, palabras menos. Imagínate que el señor Barrio Nuevo hace un par de comentarios amarillistas con respecto a mi estilo de vida en los Estados Unidos que poco tienen que ver la cuestión. Y en un momento Fantino le pregunta ¿y qué pasó? Y pasó que un día vino el pibe y me pregunta ¿y? Y yo le digo... Porque él dice como yo con Lázaro no tenía relación y nunca hablé con Lázaro Yo le dije al pibe Mirá Hablá porque te van a matar Hablé con Lázaro y me dice que te van a matar Fantino me dice Luis, mirá que estás al aire, eh Y el otro Grindo con agua, doctora Ya Estamos hablando de Luis Barrio Nuevo Entonces, de vuelta Yo quizás hoy me gano muchos amigos y muchos enemigos Pues la verdad ¿No lo conocías al padre? ¿De quién? De Lascar No ¿Hijo de Lascar? A Lascar Y yo lo tuve cinco meses a Lascar ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló No me digas ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar Desde noviembre a abril Ah, lo cuidaste los cinco meses Desde abril a noviembre para que Es una caja sorpresa Luis Para que el hombre Es una caja sorpresa Para que el hombre hable Sí Escuchas Lo guardaste como testigo cubierto Cuando empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo Había que firmarlo ¿Y ahora a quién tenés Luis? ¿A quién tenés Luis? ¿A quién tenés Luis? ¿A quién tenés Luis? ¿Cuánto más tenés Luis? ¿A quién tenés Luis? ¿Estás escuchando? Luis, por favor Doctora, brindo con agua, doctora Brindo con agua, doctora Ale Yo trabajaba Y el chico estaba al lado Quería cobrar Había dos maneras de cobrar O que Lázaro le pague O que habla Como yo no tenía confianza con Lázaro Porque nunca hablé con Héctor Ahora, escúchame Entonces, Lázaro nunca le hizo una propuesta El papá de Lázaro Cuando vino me dijo Cuando vino me dijo Y Nada Dice que te van a matar ¿Quién le dijo eso? Ah, le dijeron Le digo yo Le dijo Te van a matar Quédate acá Tenés que hablar ¿Cómo? Y tenés que ver La cámara Contá todo Dice ¿Me entendés? Mira que estás al aire Luis Y vas a cobrar Luis Mira, por más que te sientas cómodo Entre tus amigos A la tortuga O sea, vos Chau No hay mucho para agregar Si usted quiere entenderlo Entiéndalo Si quieren mirar para otro lado O esconder bajo la alfombra El nombre que se robaron todos Si tiene un pensamiento de odio Ya y no lo quiere cambiar Y le gustan estos colegas Veían este programa Donde se hizo esta operación Que no lo digo yo Lo dijo el Ascar El que participó De esa operación Y que obviamente contó Porque lo hizo Me iban a matar Textualmente Acá se cuenta Que había que esperar El comienzo del programa Y todos se burlan Se ríen Claro, lo que no entiendes Lo que les da gracia En esta causa Hay presos Hay personas inhibidas Embargadas Una causa tortuosa Que tiene varios años Hubo imágenes de la rosadita Donde había plata Era una financiera legal Obviamente en las financieras Hay plata La AFIP informó Al expediente Que era autorizada A operar De acuerdo a las reglas Del Banco Central Es decir Que todo lo que era ilegal Lo vendieron como ilegal ¿Y qué iba a hacer una financiera? Contar plata Y la financiera era de Lázaro Entonces había plata de Lázaro Y había plata De un montón de empresarios argentinos La lista está en el expediente Lo que pasa Que no conviene No habrá lista De dueños de medios Que trabajaban con esa financiera No habrá lista De amigos de Mauricio Macri Que trabajaban con esa financiera Está Liexa Alcaterra Porque son financieras Que manejaban muchos volúmenes Que hay pocas No hay muchas Y no es ilegal No lo estoy diciendo En tono de que Uy Macri O Empresarios periodísticos Lo podían hacer Era legal Que a bote de bronca Que sea tanta plata Es otra historia Romina ¿No? Que se maneje tanto dinero Es otra historia Claro Pero que te vendan Que es robado Eso es lo grave De todas maneras Yo todavía no puedo creer Que en esa mesa Se haya producido Ese diálogo Con ese nivel de impunidad ¿No? Imaginemos por un segundo Que hubiese pasado Lo mismo del gobierno anterior Ejercicio que conviene hacer Para un montón de cosas ¿No? Increíble Increíble Ahora lo que preguntaba Este oyente Respecto de las sanciones Que podrían caberle Digamos a los periodistas Que participaron De una operación Para inducir a alguien A decir No solo lo que No quiere decir Porque de última lo dijo Sino lo que no es cierto ¿Existe eso? Mínimamente Si el tribunal este Cuando termine el juicio oral No ahora Cuando termine Tiene pelotas Atento a lo que se escuchó Tiene que sacar fotocopias Remitirla A la justicia federal Para que se saque Un juez Que investigue La conducta De Luis Barrio Y compañía Según los dichos De Lasca Acá no estamos Agregando nada De lo que es público Lo que pasa Que Lasca declaró El miércoles Y no salió Ningún medio Fue Tony Coleman El que rescató Porque lo que yo Siempre critico Es ocurrido el tema De la ruta del dinero Tapa de diario Detenidos Todo el mundo Comenta Y ahora que lo más importante Que es el juicio No lo digo en este caso En todos Lo más importante Es el juicio Vamos a ver si es culpa No lo cubre nadie Es terrible Y eso lo decía Pasó con Boudou Al juicio de Boudou No lo cubrió nadie En general Siempre pasa esto A los medios No les gusta retractarse Pero la manera En la que omitieron El tema esta semana Para mí fue escandalosa Yo puse a propósito A ver qué pasaba ¿Vos viste algo? Nada Tremendo Digo Si esto aparece en los medios ¿No cambia un poquito Lo que piensa la gente? Cambia El problema es que no aparece Aparece solamente Para los que miramos los canales Que no apoyan Digamos La línea de este gobierno ¿Qué pasa con los que miran Solamente los otros? Yo tengo 58 años Soy hijo de periodista Mi papá era Sergio Villarruel Y cuando escuchaba todo esto Se me vino La cara de él Acá veo 944 Y debajo donde dice aire Me imaginé la cara de mi viejo Que me inculcó en la sangre El periodismo Y la verdad que no puedo creer Me da ganas por un lado No ser más periodista Pero por el otro es Tenés que ser Y marcar el rumbo De lo que es un periodista Ya el periodismo Ha perdido la credibilidad Ha perdido la chaveta Hay operadores mediáticos Ha perdido la seriedad Quiere ser protagonista De la noticia Cuando no lo es Quiere voltear gobiernos Quiere sacar ministros Quiere crear candidatos El periodismo El periodismo Muchacho No está para eso La realidad está La tenemos que contar Tal cual está No armarlas nosotros No sé qué piensa usted Romina De lo que estoy diciendo Exactamente lo mismo Y cuando se construye La realidad De lo que se habla Es de elegir Los temas de agenda Que a vos te parecen Importantes En función de tus valores Y ahí va La línea editorial De los medios Pero me parece Que hay un punto En los que no elegir Ya no es una decisión De agenda Es un acto Digamos Producto de la mente De un crápula O de varios crápulas Y usted escuchó A alguien de los mencionados Léase Luis Barrio Nuevo Jorge Lanata Wignasqui Y compañía Hablar de este tema Decir algo Negar Esta situación Yo miré Un programa en particular Y no pasó nada O me hicieron el tema No sé si Individualmente Alguno de ellos Dijo algo Porque realmente Estaría mintiendo Si dijera Que escuché todo De todas maneras Me parece que hay Un tema muy serio Con el periodismo en general Y creo que debe pasar En otras profesiones Que es la dificultad Para pedir disculpas Cuando uno se equivoca Y si operó Y la justicia Está diciendo La verdad operaste Algo O sea decir Me equivoqué Pero me parece Que eso va más allá De pedir disculpas Personalmente Si yo me equivoco Me debo sentir muy mal yo Aparte de pedir disculpas Que es para los demás Yo cuando me equivoco En algo Y la que me equivoco En poco Porque trato de ser justo Es más A veces adelanto Que no corresponde En un juicio La pena que le puede caber Que es totalmente De 8 a 25 Digo 14 Y le dan 12 Y yo me siento mal ¿Está claro? Y está tan parado En el margen Que le da el código Exactamente Digo Yo dije dos Por ahí puede decir Lo van a absolver Lo van a condenar Pero por un análisis técnico No por lo que yo quiero Acá hay un problema Con el periodismo Quiere que pase Lo que ellos quieren Y no lo que debe pasar De acuerdo a la ley Digo En temas judiciales El problema no es solamente El deseo Sino que muchas veces Consiguen que pase Lo que ellos quieren Ese es el problema Porque hay un impacto Sobre la opinión pública Y sobre los otros poderes Digamos Sobre los poderes Y además que Decía la Nata Que escuchaban 5 millones de personas Que le pedía A la presidenta Que aclare Que no es Testaferro O las arrobadas No es Testaferro Bueno Lo está aclarando La justicia Cristina Fernández No está en esta causa No tiene nada que ver Y el juez Sebastián Casanero La Benefició Con la falta de mérito Ante el pedido De Martín Iruso Reiteradamente Le voy a dar un dato La falta de mérito Fue apelada Por la UIF Por la Oficina Anticorrupción Y por la FIP Que no había pedido Nunca la indagatoria ¿Sabe quién no apeló La falta de mérito? Guillermo Marijuan El fiscal De la causa No apeló ¿Qué quiere decir esto? Imagina que no tiene nada Exactamente No tiene nada Persiguieron Llamaron a la causa La ruta del dinero K Y es el dinero De Lázaro Báez Que recibió Por la obra pública Y lo que hizo Con ese dinero Es problema de Lázaro Báez Y si cometió delito La justicia Va a determinar Que cometió delito Y otro dato Que lo quiero recalcar Por favor Lo hacemos en este programa No digamos que son ladrones Que son corruptos Que son chorros Hasta tanto Haya una sentencia En calidad De cosa juzgada Porque si no Somos cualquier cosa No somos periodistas Que un tipo en el café Lo diga Nosotros comunicadores No podemos decir Que alguien es un ladrón Si no hay una prueba En un juicio Que determine Que es culpable Porque si no Después te viene todo en contra De hecho Ayer Nilda Garré Y como corresponde Está evaluando Juntando los antecedentes Para hacerle un juicio Al periodista Santoro Y al Ario Clarín Por haber titulado Que tenían Una cuenta en el exterior Que con un trabajo Del juez Martín de Giorgi Que no es kirchnerista Ni mucho menos Después de haber investigado A todo el mundo A ver si había una cuenta Llegaron los exhortos Los oficios Ninguna cuenta Ninguna cuenta Ninguna cuenta Sobreselló A Nilda Garré Y a Máximo Kirchner Pero claro Todo esto Romina Pasaba En el año electoral Y el fin Era ese El fin Era ese Supongamos que a partir de ahora Todos los días Clarín y La Nación Sacan Lo que dijo Alcolada Mom Que Mauricio Macri Pedía A los empresarios El 1% De su patrimonio Para la campaña política A cambio De recibir negocios No tengo la menor duda De que este gobierno No solo no ganaría La próxima elección Sino no sé Si terminaría el mandato Y la que le hago siempre Romina Usted que es una gran periodista ¿Qué es peor? ¿Mentir O ocultar? Mirá Para mí la omisión Es una forma de la mentira En algunas circunstancias Pero hace más daño A la mentira Hace más daño A la mentira